Hola amigos, soy Roland Kalt. Los invito para el 25 de agosto. Hay un seminario acá en Bogotá, en el Hotel Dan de la 92. El seminario se trata de visualización activa en la parte éxito, riqueza y abundancia. Vamos a demostrar exactamente cómo puedes mejorar tu vida, cómo es más fácil la vida tuya cuando usas el poder mental, el pensamiento positivo. Lo vamos a demostrar con muchos ejemplos, con tareas, con cosas nuevas que seguramente nunca se ha escuchado, que son supremamente fácil para aplicarlo en el día a día. Si te inscribes, también te regalamos un mes gratis en la plataforma, donde aprendes muchas cosas también. Hay cosas nuevas en la plataforma, puedes leer los dos libros míos en la plataforma, puedes ver otros seminarios que habían antes. Y hay muchas tareas, hay cursos, hay terapias, absolutamente todo. Desde solfecho consigues, motivaciones consigues, hasta meditaciones consigues en la plataforma. El boleto o los boletos puedes conseguir en tuboleta.com y te esperamos allá. Un feliz día.